y prometo volver mucho más pronto que la vez anterior de verdad os prometo que nos veremos pronto gracias por su masiva asistencia como yo te amo como yo te amo convencerte convencerte como yo te amo olvídate 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 como yo te amo 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 y ¡Gracias! 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 Siempre la vez marquina, nos vemos por las esquinas evitando el miedo. Mi cuerpo no se acostumbra a esta muerte penumbra, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. ¡Gracias! 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por donita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Es el río resuelva Acércate con tu amor Si es nuestro pecado Y no dejaré de quedar Es un escándalo 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 Y vivo mi vida Soy como soy Y no hay quien me pare Por donde voy Es un escándalo Y vivo mi vida ¡Eso! ¡Azúcar! 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 Descubrir lo que me es en la vida ¡Azúcar! ¡Azúcar! Confundir la noche con los días ¡Azúcar! ¡Azúcar! Caminar con horas por el mundo ¡Azúcar! Vivir con el corazón de su mundo ¡Azúcar! 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 Contemplar la vida desde arriba ¡Azúcar! 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 Divisar la estrella más pequeña ¡Azúcar! Olvidar la muerte y la tristeza ¡Azúcar! ¡Azúcar! Bebe el manto de regoles y rosa ¡Azúcar! Escuchar todos en otra boca ¡Azúcar! ¡Azúcar! Respirar la aire más profundo ¡Azúcar! 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 Confundir lo mío con lo tuyo ¡Azúcar! 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 De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños que sabe nadie que sabe nadie de mi verdadera vida de mi forma de pensar de mis llantos y mi risa eso que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie que me gusta o no me gusta este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero a veces oigo sin querer algo por tuyo y le hago casos yo me río y me pregunto que sabe nadie si yo mismo muchas veces sé que quiero que sabe nadie lo que me da emoción en tu corazón de mis placeres y de mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe nadie que sabe nadie Y aquello que me preocupa, que no me deja dormir, de lo que mi vida busca y busca, eso que sabe nadie y, además, que le importa a nadie. ¿Por qué doy siempre mi alma? ¿Por qué? ¿Por qué cantar? ¿Por qué? ¿Por qué mis carcajadas? ¿Por qué? Eso nunca lo va a saber nadie. ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué me gusta o no me gusta de este mundo? ¿Qué sabe nadie por lo que he librado me ha sido mi corazón? A veces oigo sin querer algún murmullo y me hago caso, yo me río y me pregunto, que sabe nadie? Si yo mismo muchas veces sé que quiero ¿Sabe nadie? De mi canción, mi corazón De mis placeres y de mis íntimos deseos ¿Sabe nadie? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!